Edgardo Jauregui es el coordinador interino de la Junta de Participación Ciudadana de nuestra localidad. Bueno, sin lugar a dudas que el impacto que ha producido en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, la instalación de las cámaras, Jauregui, un hecho, ¿no?, que se ha concretado. Sí, realmente es una satisfacción enorme para los integrantes de la Junta poder haber contribuido en la colocación de este sistema y creo que va a tener un impacto muy positivo en nuestra comunidad. Tenemos el respaldo y la promesa de una segunda etapa y de que se vengan más cámaras. Exactamente. El gobernador ha dicho que se ha hecho una licitación de mil cámaras, de las cuales 400 son para el interior y de esas 400 nosotros pretendemos que por lo menos 5 o 6 nos traigan que cumpla la promesa del señor Ministro. Recuerden ustedes que cuando vino nos prometió 5 cámaras más, le estamos pidiendo que cumpla su palabra y creo que la va a cumplir porque es una persona de palabra. Para la gente que todavía no lo sepa o que no se haya enterado, el centro de monitoreo se encuentra en las instalaciones de la comisaría de nuestra localidad. Sí. El centro de monitoreo se encuentra en la instalación de la comisaría, manejado por policías y está funcionando perfectamente, por suerte, y lo he visto. Bueno, está todo bien. Todo bien. Por suerte, está todo bien. Yo quería aprovechar la oportunidad, Claudia, que vos me das, en verdad, para explicar a la gente el destino que se le dio al subsidio que nos dio el gobierno. Ese es un total de 400.000 pesos que nos dio de subsidio y que fue lo rendido a la empresa Segurcom, que fue la empresa que instaló la central de monitoreo junto con todos sus aparatos. Y el gobierno nos dio 400.000 pesos para poder hacer la sala de monitoreo. A la Junta de Participación Ciudadana. A la Junta de Participación Ciudadana. Nosotros lo hemos rendido íntegramente a través de dos facturas, la 19 y la 16, que están acá, junto con el certificado de obra definitiva. Y esto ya fue rendido a la Secretaría de Gobierno de la provincia. O sea que, contablemente, ya hemos rendido y hemos quedado de nuevo sin plata. Por lo cual, vuelvo a pedir a los sufridos aportantes mensuales que tenemos, que por suerte tenemos, que nos dan la mano todos los meses, a que sigan haciéndolo. Porque ese pequeño monto que nosotros les pedimos sirve para mantener los móviles en funcionamiento. Que a veces por 300, 400 pesos se demoran, se paran en otras localidades. Se paran y, como tienen que ir a Córdoba para solicitar la autorización para que les den la plata, pueden pasar 10, 15 días. Nosotros, de esta manera, lo hacemos en un día. El auto se rompió, se arregla y vuelve a andar en el día. Todo lo que hacen, sí, entonces, todos estos insumos, todo lo que se rompe y el mantenimiento de los móviles, de la policía, todo corre por cuenta de la Junta de Participación Ciudadana. No, no, no. Hay una gran parte que hace el municipio y otra parte la hacemos nosotros. O sea, nosotros tratamos de ayudar a que los móviles funcionen perfectamente. Pero el municipio también colabora en ese tema. Con la instalación de las cámaras, vinieron, por supuesto, que personal especializado. Exactamente. ¿Son dos personas? No, cinco personas. ¿Cinco personas por día? Exactamente, sí. Que van rotando. Van rotando permanentemente. Eso lo digita la policía de la provincia. Bien. Jauregui, ¿son suficientes los efectivos policiales que tenemos actualmente en la localidad? En este momento nosotros estamos reclamando al Ministerio que nos reponga algunos efectivos que salieron de la dotación por distintos motivos y estamos pidiendo que nos repongan porque tenemos la cantidad, pero creo que nos falta, según nos ha dicho el comisario, tres o cuatro efectivos y tenemos la promesa del Ministro de que van a venir en cualquier momento. Bien. El día del acto oficial, que contamos con la presencia del señor Gobernador de la provincia, posteriormente a esto salió un audio por parte del oficialismo dentro del municipio donde algunos sostenían que hubo una especie de amenaza o de alerta hacia el intendente donde se le sugería, donde usted le sugería no asistir al acto. ¿Cuál es la versión y cuál es su concepto al respecto? Sí. Primero, quien interprete que eso es una amenaza, es una interpretación libre y corre por su cuenta. Segundo, el intendente me llama por teléfono, él me llama, y hay una parte en ese audio que no sé si por problemas técnicos o por qué, lo desconozco, no soy un entendido en el tema, no sale la primera pregunta que me hace el intendente, que es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo viene la mano el lunes? Y yo, nobleso obliga, le tuve que decir lo que yo consideraba que era lo correcto, decirle, mirá, va a ir gente con la cual vos no te llevas bien. Es de público conocimiento, no es algo que estoy inventando yo, eso lo dijo hasta el mismo intendente, ha dicho que no se lleva bien con algunos políticos de la provincia. Yo cumplí con mi deber, porque es mi intendente, diciéndole que no creía que iba a encontrar un ambiente agradable, y le dije, mirá, esa es verdad, vos andás o no vayás, eso es decisión tuya, pero no creo que encuentres un ambiente agradable. De hecho, así ha sido, no fue un ambiente agradable que encontró el intendente, a mi disgusto, porque realmente yo siento, es mi intendente, aunque yo no concuerdo con él con muchas políticas, es mi intendente, y yo creo que se le debe el respeto que corresponde, pero yo no puedo manejar las actitudes del gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia tuvo un trato cordial dentro, institucional. Sí, sí, cordial, 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 un poco distante quizás, pero bueno, cordial. Distante, sí. Y a eso me refería yo con que no le iban a dar el cariño que correspondía. Claro, es que era lógico también que viniera el gobernador, hace tanto que no venía el pueblo, y cuando viene, bueno, tenía que venir a respaldar al candidato de Unión por Córdoba, ¿no? Sí, en este caso respaldó la actividad de la Junta, no tanto al candidato, coincide que es el candidato, pero respaldó la actividad de la Junta. Bien. Jauregui, otra de las preguntas es, viniendo de la secretaria de Hacienda del municipio, me llamó la atención ver en las redes sociales manifestar que a la Junta de Participación Ciudadana se le otorga determinado monto como el último de 250.000 pesos, y al municipio un peso de coparticipación. Sí. Primero, la coparticipación no depende de la Junta, eso es un porcentaje que está establecido por ley, y el señor Intendente sabe perfectamente cuánto recibe él. Si él afecta de la coparticipación todo lo que puede, bueno, es un problema de él, yo no lo puedo manejar, está dentro de las atribuciones del señor Intendente. Con respecto a lo que nosotros recibimos, fue una gestión que hizo la Junta desde hace dos años, en la cual utilizamos al señor Ovelar, los contactos y el conocimiento del señor Ovelar para poder llegar a este destino. No fue un proyecto del municipio, fue un trabajo nuestro, exclusivamente de la Junta, por lo cual recibió la Junta. El tema de la coparticipación, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, es un problema de la Junta. Claro. Jauregui, se vienen muchas actividades que ustedes están trabajando a la vez, junto con la Fundación, la cumbre entre todos. Exactamente. ¿En qué consiste? Nosotros estamos trabajando, tenemos varios proyectos presentados en la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la provincia, entre ellos uno de reciclado, uno de tratar de proveer instrumentos a la escuela orquesta, tenemos y llevamos adelante la huerta comunitaria, que nos voy a pedir en algún momento que vayamos hasta la huerta y te la mostremos, que eso ya estamos haciéndolo hoy, lo hemos hecho durante este año, y se está armando más para el año que viene. Este año la huerta le ha provisto de zapallos y otro tipo de hortalizos, a Creciendo para Creciendo y a Logar de Ancianos gratuitamente, y una parte la vendieron para sustento propio. Así que, por eso, cuando vayamos a la nota, yo te lo voy a explicar perfectamente. Estos son todos proyectos e iniciativas de la Junta de Participación. De la Junta de Participación. Y con respecto a la Fundación, la cumbre entre todos, estamos participando juntamente con ellos con, ahora el viernes, de paso te paso un parroquial, el viernes 19, a las 19, en el primer piso de la confitería Jerónima, va a venir la doctora María Teresa Puga, que es la directora de la Dirección General de Inclusión Social de la provincia. Esta directora tiene a su cargo los centros de rehabilitación neurológica de la provincia, que son nueve, y lo que estamos tratando de conseguir es que nosotros nos ponga uno en la cumbre. Porque, lamentablemente, nuestro pueblo ostenta, entre otros tristes récords, ostentan de tener una gran cantidad de personas con capacidades especiales. De esas cantidades de personas, hay muchas, que no se atienden, no se pueden hacer absolutamente nada por una cuestión económica. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se los atienda, y que se los trate como seres humanos. Acá sabemos que muchos discapacitados van a Córdoba a atenderse utilizando el medio de transporte que le provee la provincia. La municipalidad me parece perfecta, me parece perfecta. Pero, ¿qué sucede? Cuando llegan a Córdoba, las sesiones las tienen que pagar de su bolsillo. Y hay, conozco de muchas personas que me dicen que pagan las sesiones, pero se les acaba el sueldo. Claro. Y creemos que eso es injusticia absoluta. Y pensamos también en la gran cantidad de chicos y de personas mayores que sufren algún tipo de discapacidad. Que no se tratan, no se tratan. Están arrumbados como si fuera una cosa bien. Estamos como lejos de todo y queda como a contramano para los padres, sobre todo. Sí, y aparte hay un estigma social de esconder a las personas con capacidades especiales. Eso es lamentablemente, y lo tenemos que asumir como sociedad. Y yo lo digo como parte integrante de la sociedad, que no me agrada, pero es la verdad. Es como que los escondemos. Entonces la invitación está abierta a todas las personas que tengan alguna capacidad especial. A un familiar con capacidad especial, que conozcan a alguna familia que tengan alguna persona en estas condiciones, o que simplemente estén interesados en la temática. Acá la idea es demostrarle a la doctora María Teresa Puga que hay una real necesidad de nuestro pueblo de la creación de un centro de rehabilitación neurológica en la cumbre. Que tendrá un impacto regional, no solamente en la cumbre. Porque acá tendría un impacto, voy a calcular, que el más cercano está en Córdoba y el otro está en Crudelige. Para los dos lados es muy difícil, para una persona con pocos inconvenientes económicos, es muy difícil para esa gente movilizarse. Entonces lo que nosotros pensamos es que tendría un impacto desde por lo menos Carlos Paz, Oviale, hasta Capilla, que podrían atenderse acá. Y generar una gran cantidad de empleos locales. O sea, tendríamos un impacto beneficioso por todos lados. Con profesionales. Con profesionales y aparatología que provee la familia específica para esas afecciones. ¿Se piensa realizar también o construir un edificio específico o utilizar quizás alguna otra repartición pública? Si te digo algo, te miento, porque todavía está en la etapa del sueño, de los planes. Pero estamos en la etapa que hace dos años empezamos con las cámaras. Cuando dijimos, vamos a correr un sueño, que es instalar cámaras, y las cámaras están puestas, están funcionando. Ahora ya estamos con este proyecto, que es un sueño. Pero quizás dentro de dos años vamos a decir, vamos a abrir la cintita, que venga el gobernador del momento, y abrir la cintita y dar un gran, gran adelanto a nuestra comunidad. Recorremos el día, Jauregui, para que toda la gente... Viernes 19 a las 19 en el primer piso de la confitería Jerónimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, por toda la información recibida. Gracias a vos.